Hola, mi amor, te estaba esperando Ah, hola, ¿qué tal? ¿Dónde estabas, amor? ¿Por qué llegaste tan tarde? Ya vas a empezar otra vez, como siempre buscando peleas No, amor, solo te estoy preguntando Mi amor, ¿te vas a algún lado? Sí, voy a salir de viaje, fue el último momento No lo puedo creer Ni siquiera notaste cómo estoy vestida Pensé que te sorprenderías al verme así ¿Así cómo? Yo pensaba que estabas con pijama Bueno, 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 estoy de apuro Prepara algo de comer ya Mi amor, te estaba preparando Ya no tengo tiempo En vez de estar con tus sorpresas Será que hagas la comida pronto Mejor me voy, contigo pierdo el tiempo Pero mi amor, ¿cuándo regresas? No lo sé, pues ¿Aló? Fernando, amiga No tienes idea He intentado de todo para llamar su atención Pero es como un codo No va a hacer nada De repente agarró su maleta Y se fue de viaje ¿De verdad? Ay, amiga Yo sí te dije De ley, él tiene otra Ay, sí, amiga Yo estoy un poco mal Porque la verdad no sé qué va a pasar con los dos Tal vez, la verdad, sí Es lo que tú dices Tiene a otra ¿Sabes qué? ¿Qué te parece mejor? Nos vamos a tomar unos tragos Y así te desahogas Ok, está bien Pasen un momento por ti Chao Amor, ¿quién era? Era mi mamá Quiere que le lleve un encargo ¿Pero a esta hora? Ay, sí Ya sabes cómo es ella Es más Voy a vestirme y voy a salir Ya, ya Ay, amiga Relájate Mejor me voy a ver unas bebidas, ¿sí? Hola Eres muy hermosa De seguro eres un ángel caído del cielo Perdón ¿A mí me dice? Claro O ves a otro ángel aquí Mucho gusto Mi nombre es Francisco Yo soy Elizabeth ¿Y te puedo invitar a bailar? Veo que no has perdido tu tiempo Entonces, ¿bailamos? Amiga B, disfrútalo K.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O ¿Qué? ¡Francisco! ¡Ay, no puede ser! ¿Cómo pasó esto? Usted me trajo a su casa, solo la pasamos bien Por favor, vete Si mi esposo puede llegar en cualquier momento Ay, es tarde, tengo que irme al trabajo Ok, ok No sabía que era casada, pero... Sí la puedo volver a ver Ay, por favor, ni siquiera recuerdo nada Vete, ¿sí? Mira que hice el otro día que conocí a una mujer preciosa Sé que estaba trabajando, pero... Aún así no me hubieran pagado Me hubiera fijado en ella Es un poco madurita, pero... Es encantadora Me encantaría volverla a ver otra vez Le traje una manzana a la nueva profesora de cálculo Aunque no sabía que era usted Es un gusto volverla a ver Es un gusto volverla a ver Pero, en verdad, me encantaría que me aceptara una salida a comer ¿Será que me aceptara una salida a comer? Es más, seguro no la llevan a comer O a pasear O a pasear Llámelo Y si no le contesta Me acepta mi salida Le prometo que la haré reír Vamos Animismo ¿Está bien, Francisco? No contestó Vamos ¡Gracias! 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 Elisabeth, ¿qué haces acá? A mí tengo que contarte todo lo que pasó anoche Y bueno, lo que pasó hoy también Amor, ¿quién? Fernando, ¿pero qué haces aquí? Me dijiste que te ibas de viaje Michelle, yo pensé que eras mi amiga Ay, por favor, Elizabeth No te hagas la santa Mejor cuéntale a tu esposo Cómo anoche te revolcabas con otro ¿O me vas a decir que no? ¿Y tú por qué aseguras todo eso? ¿Qué pensaste? ¿Que Francisco se iba a fijar en ti? Por favor, tuve que yo pagarle Para que te hiciera pasar un momento muy feliz Me dan asco Ahora entiendo por qué tú, Fernando, tenías tanta indiferencia conmigo Y tú, mi supuesta amiga Elisa, ¿te sucede algo? ¿Qué haces aquí? ¿No te bastó con verme la cara? Dime cuánto, ¿cuánto te pagó Michelle para que te burlaras de mí? Mira, Elizabeth, eso no importa Tú realmente me gustas Aunque no fue la mejor forma de conocerla Usted es la mujer perfecta para mí ¿Qué? ¿Esto acaso es parte de tu trabajo? ¿Sabes qué hace el favor de irte de mi casa? Y no te preocupes Que no me volverás a ver de maestra Pues no pienso volver a la universidad Y que me sigas viendo la cara Y dile a Michelle que ya no tiene nada que pagarte Porque tu trabajo terminó aquí No, Elizabeth, no es lo que piensas Tú realmente me gustas Lo siento por lastimarte Las cosas no son como parecen Escúchame Elizabeth Elizabeth, en verdad quiero disculparme por todo lo que pasó Hola, Francisco Sabes que no te preocupes Gracias a ti yo pude descubrir la verdad Así que no te preocupes Pero, ¿y cómo estás? ¿Solucionaste tus problemas? Pues, pues digamos que sí Me separé de mi esposo Y ya han pasado algunos meses No niego que a veces estoy triste Pero estoy sanando sola Como tú verás Mire, lo que pasó esa noche No es lo que usted piensa Es verdad, sí, acepté el dinero de su amiga Pero solamente para hacerla bailar Solo eso Y lo demás lo hice Porque desde la primera vez que la vi Me gustó Yo sería incapaz de hacerlo con alguien que no me gusta Y de verdad yo quisiera conocerla Sé que no tengo mucho para ofrecerle Pero le prometo que la haré feliz Mira, Francisco Yo no sé si esto sea lo correcto Pero de lo que sí estoy segura Es que no debo guardarle duelo a nadie El que se fue Se fue Y sí, lo pensaré Después de todo ya tengo mis años Pues, y no tengo nada que perder Entonces eso es un sí Entonces empezaremos por entrenarlo Vamos a dar dos vueltas a la cancha, ¿sí? Vamos, te voy a tomar el tiempo La vida nos enseña Que siempre hay que buscarle El lado bueno de las cosas Y recordar Que todo pasa Por algo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!